Definitivamente en los Juegos Olímpicos de Río se han visto muchas bellezas, pero nada como la sexi holandesa Ellen Hogg. Esta sensual mujer pertenece al equipo de hockey femenil de Países Bajos y se encuentra dándolo todo en Río 2016. Pero además de ser una deportista admirable, es indudable que también es una mujer a la que todos voltean a ver. Con 30 años de edad, esta chica ya ha cumplido muchos de sus sueños, inclusive ganando el oro en las Olimpiadas de Beijing y Londres. Sin duda alguna, Ellen lo tiene todo. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juego.